Música Imagina un escenario Madrid Blanco y negro Pues menos mal que te conocí a ti Si hubieses la ex de este tío La de la madre chunga Si la madre de mi me pillaba en su casa Me echaba patatas, le daba igual si estaba vestido Sí, Marina Era maja, pero No tenía nada en común Bueno, pues como nosotros No, no, es diferente Marina quería llevar una vida completamente diferente A lo que diría Gaby Mira, como que no estaban cómodos juntos Además siempre estaba marijón Siempre has dicho que Teresa era muy diferente a ti ¡Mira! ¡Gaaaaaay! ¡Gaaaaaay! Que yo lo hago por abreviar Si por abreviar cambias una B por una V O añades una H por ahí Como si fueras cortada Bueno, pero se entiende Bueno, más o menos No sé si es que se entiende Hay que verlo Pero es que al final terminan doliéndome los ojos ¿Ah, y eso? Tenemos que disfrutar ahora Tenemos que vivir el presente Que pasarlo bien Porque, joder, nadie conoce el futuro La vida da muchas vueltas Y sinceramente Tú y yo no tenemos nada en común Y no sé, tarde o temprano acabarás Conociendo a un tío igual a ti Y te enamorarás de él Y yo me convertiré en un error del pasado Eso no va a pasar Vale, yo no voy buscando a alguien como yo Yo te quiero a ti Pero... ¿Vas a dejar a Teresa? Eso quiero Tío, tío, está buenísima Además, yo ya te lo he dicho Con Marina no te veía bien Pero no estabas cómodo Ni a gusto con ella Estabas amariponado perdido, doña Pero, pero esta se te ve bien A gusto y cómodo Pero... Pero porque no tenemos nada en común Estoy a gusto y cómodo Porque no me da miedo perderla ¿Entiendes? O sea que para ti Estar enamorado Es estar en tensión completamente, ¿no? Pues vaya un gilipolle Tú no puedes ser feliz Pero es que no ves que te divierten los líos en la tensión Cuando la mayoría de la gente llama a una relación que funciona Tú lo llamas a una relación aburrida Y es que te dedicas todo el rato a buscar excusas para justificarte Y para colmo, estoy enamorado de Joan Vaya, vaya manera de complicarse la vida a ti Estás de puta madre con esta tía Y te gusta la gilipollosa de los rusos Es que es un poder de los rusos A ti te gustaba la literatura rusa, ¿no? La literatura rusa dices a mí A mí me encanta ver crea todas las cosas A mí me fascina para mí la literatura rusa es lo más ¿Y qué me dices de Nabokov? Nabokov... Qué tío más grande Nabokov es... Me gusta Nabokov Yo sé perfectamente lo que siento por ti Una profunda y sincera amistad Exactamente Vaya, qué desilusión O sea que me has tenido una añada Pues para gustarte mucho los rusos te haces muy bien la suerte Hay muchas cosas que sabes pero que no quieres ver Tienes a Johanna demasiado idealizada Y una idea del amor demasiado definida y cerrada Mujer ideal eres tú mismo pero con el cuerpo una mujer atractiva Tú crees que eso es el amor pero no es así En el fondo sabes que para que dos piezas encajen Tienen que ser diferentes Mujer ideal eres tú mismo pero no es así Sí... Mujer ideal eres tú mismo pero no es así Que la truidad del amor defendís